Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, les cuento que hoy se llevó a cabo lo que fue la final del Michar International 2023 donde la bellísima representante de Brasil fue la que se alzó con este título internacional, este primer título porque ya acuérdense que es primera vez que se hace este concurso, así que esta chica está estrenando Corona lo hizo impecable durante toda su salida, de verdad se veía bellísima en traje de gala, dio una muy buena respuesta donde realmente convenció al jurado que ella tenía que ser la ganadora de esa noche una chica que se preparó con toda, ella no fue a jugar realmente, fue por esa Corona y lo logró una latina se logra alzar con este título, así que bueno felicidades a Brasil, realmente tienen a una reina preciosa que seguramente va a tener un excelente año como la nueva Michar International 2023 y quiero que ustedes acá en los comentarios me digan que tal les pareció la primera edición de este concurso y como vieron a Brasil brillar esta noche, los leo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!